¡Hey, hey, hey, Miki, Miki! ¡Muente a la hora de Miki Nadal! Miki, 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 ¿se puede saber dónde estás? ¡Tranquila! ¡Aquí estarás a salvo! ¡Gracias, Miki Man! ¡Eres el mejor superhéroe del mundo! ¡Hey, hey, vosotros dos! ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¿Él? Oye, ¿no te habrá echado algo en la copa? Está insensato, ¿verdad, Berta? ¡Qué va, Patricia! ¡Miki Man me ha salvado de un incendio! ¡Es el mejor! Bueno, y ahora tengo que irme, gracias. Espera, espera, toma, eh, toma. Que muchas gracias a ti, preciosa. Venga, hasta luego. Bueno, Miguel Nadal, vamos a empezar por el principio. ¿Se puede saber por qué le has robado el vestuario a Ramón García? No, esta capilla no es de Ramón García, para ti, es mía. Es que en mis ratos libres soy superhéroe. ¡Qué guay, Miki! ¡Hala! Tienes cara de trotuga ninja. Entonces tienes superpoderes. ¿Y cómo ha salvado a Berta? ¿De qué la has salvado? ¿De un incendio? Pues la he salvado con mi batmanguera. ¿Una batmanguera? ¡Qué pasada! ¿Puedo verla, Miki? Claro, ahora mismo te la he hecho. Miki, ¿pero qué haces? Coño, ¿no querías ver mi batmanguera? Es que es multiusos. Mira, con esta paga el Windsor. Bueno, es que prefiero mantener el misterio. Vale, venga. Bueno, de todos modos, Patricia, para ser un superhéroe, ya no hace falta tener superpoderes. O al menos eso piensan los creadores de Who Wants to be a Superhero. ¿Quién quiere ser un superhéroe? Un reality en el que los concursantes se visten de superhéroes y hacen pruebas para escoger al mejor. Atenta, porque ahí van los aspirantes. ¿Qué aspiran? No lo sé. Pero algo se mete porque, si no, mira qué panda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!